El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia inaugura su primera aula de simulación clínica en la sede de Valencia. En esta sala, todo el aparataje quirúrgico, el instrumental y los profesionales son reales. Sin embargo, el paciente, quien ha recibido el nombre de Luis de forma cariñosa, es un maniquí ultra real. Se trata de un centro de un aula en el que podamos realizar a través de la simulación clínica como metodología recrear un entorno lo más real posible, pero siempre y cuando sea seguro, tanto para el alumno como el simulador en este caso. El proyecto lleva en desarrollo más de dos años y actualmente puede reproducir diferentes escenarios, como salas de urgencias, UCI, laboratorios o quirófanos. Ahora mismo vamos a encontrar un simulador adulto de alta fidelidad que tiene todas las constantes vitales o no, dependiendo del caso, y en el que se le puede hablar, puede contestar, no puede contestar a través del simulador y además se le pueden realizar todo tipo de habilidades técnicas que un enfermero o enfermera puede realizar en un paciente real. También cuenta con un estudio de grabación para que cualquier alumno pueda aprender en directo de todas las técnicas profesionales. Supone un avance formativo y tecnológico importante, sobre todo porque cuando terminan los graduados de enfermería su formación académica universitaria, muchas veces se quedan descubiertos de esta formación importante en emergencias, en críticos, y creo que la formación continuada es algo que tenemos los enfermeros a lo largo de nuestra vida. Los enfermeros, cuando salen de la universidad, acumulan horas de estudio y de práctica. No obstante, a la hora de enfrentarse a un paciente real pueden sentir cierto vértigo. Pacientes como el maniquí ultra real del aula de simulación clínica son una opción perfecta para enfrentarse al mundo real, sin poner en riesgo la salud de ningún paciente. Creo que puede ayudar a la enfermería a la hora de hacer prácticas, no solo en hospital, sino también quizás empezar antes y colaborar un poco más con nosotros. El muñeco parece bastante real a la hora de que llora, grita, o sea que nos puede crear así también nerviosismo a nosotros.